Buenos días, nos da mucho gusto tenerte aquí con nosotros. Es un placer tener jóvenes de todo el mundo en esta universidad. En estos últimos meses, en la primera reunión, así como en las universidades y el sistema de universidades jesuitas, hemos estado atentos a la verdad de nuestros jóvenes y a partir de los eventos protagonizados por jóvenes mexicanos a propósito del proceso electoral, todo México ha vuelto su mirada hacia ellos. El pasado miércoles comunitario, evento acostumbrado a nuestra universidad, alumnos, administrativos y profesores, hemos reflexionado sobre los jóvenes y sus ideas en un evento sumamente rico para todos. Ante las reflexiones vertidas en estos espacios académicos y en el ámbito nacional, surge el cuestionamiento sobre qué es lo que mueve la participación social de nuestros jóvenes. Algunas características que les surgen como respuesta son las siguientes. Compasión 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 ante las víctimas de la injusticia y la violencia. En ustedes, los jóvenes, se puede expresar la grabación reprimida en el corazón de muchos hombres y mujeres ante los asofeitos y los poderosos. Espíritu democrático, ante el uso del poder en beneficio de unos cuantos y en detrimento de las mayorías. Los jóvenes mexicanos nos han dado muestra de sus anhelos porque las decisiones sociales sean influyentes, que busquen y expresen la voluntad y deseos de todos los ciudadanos. Su lucha por la democratización de los medios y por la expresión de la verdad que nos vive resonó en el mundo entero. Valentía que se expresa en su deseo de un nuevo modo de hacer política, sin demagosio ni comunismo, que construya ciudadanos informados con veracidad y participantes de los asuntos públicos. De nuevo, nuestros jóvenes mexicanos expresan su anhelos de sanar a este México que supura corrupción y violencia, por una sociedad que trabaja para atacar la ambición de poder mediante igualdad y justicia. Nos decían su deseo de cambiar el miedo por esperanza, la violencia por armonía, la ignorancia y la posición por libertad. Nuestros jóvenes buscan construir un mundo que vive en paz, con oportunidades para todos. Simplemente devolvamos, simplemente devolvamos la mirada hacia los países de cada uno de ustedes, hacia los países que visitan hoy nuestro México. Dignidad En su capacidad de decidir y expresarse de manera autónoma, en pleno ejercicio de su libertad. Ustedes son expresión de sociedades que exigen, muchas veces de manera silenciosa, ser reconocidos como personas, con derecho a acceder a las oportunidades que permitan descubrir una vida. Pasión solidaria Ante el atropello de los derechos de otros, se unen compasivamente para luchar, colectivamente, luchar por el otro, que es... Luchar por el otro es conciencia de la lucha por uno mismo. Indignación ante el deterioro social. Lucha por la participación democrática de todos los ciudadanos. Este evento, de la iría del foro, es prueba de ello. La búsqueda de promoción de la democracia y el entendimiento del entendimiento mutuo al mundo mundial. Ustedes, queridos jóvenes, esperanza de hoy para un mañana mejor, tienen la capacidad de despertarse a las deseas, sueños y esperanzas, en una sociedad republicana, ideales que emergen en las calles y plazas de nuestras ciudades alrededor del mundo. Ustedes, impulsan el despertar de nuestros países ante la pobre realidad de nuestras propuestas políticas. Ustedes son esperanza viva que señala que los agregustes nacionales y mundiales no dependen de las actitudes de los políticos, sino de una creciente conciencia ciudadana crítica. Por otro lado, la experiencia nos ha demostrado que no va a estar solo con querer o con la buena voluntad. Es necesario desplegar las cualidades que he expresado como propias de ustedes los jóvenes, y en muchos casos, aburrecidas en los adultos y sobre todo en nuestras sociedades. Un elemento fundamental de la formación ciudadana es el debate entre candidatos a puestos de elección popular, entre estudiantes, entre académicos, en las asambleas vecinales, comunidades y parques. Este ejercicio es un proceso de construcción de aprendizaje, de comprensión y conocimiento colectivo, que habrá de organizar la toma de decisiones informadas como resultante del contraste de argumentos en un diálogo colaborativo y progresivo. Es construcción de una cultura de diálogo y discusión abierta que les reposa de las ideas, contraria a la cerrazón de nuestras sociedades y a la ausencia del intercambio inteligente de las ideas para lograr una conformación social más democrática. Durante estos días, ustedes jóvenes de 45 países, debatirán un ejercicio de tolerancia crítica como práctica de ciudadanía activa, reforzando su autoestima y generar con personas. En un mundo en donde todo ha cambiado, en donde la guerra y la violencia se han arruñado en los pueblos, haciéndonos vivir el temor y el miedo, que ustedes debatirán sobre los temas de la seguridad y la libertad. Secure in Viva Debatirán sobre los elementos basados en el futuro de nuestras sociedades. Una sociedad que viva en libertad y paz, tendrá base a su vida para su desarrollo. Allí podrá generarse participación ciudadana, justicia, economía, oportunidades para todos, ciencia y conocimiento, educación, una educación donde la verdad nos haga bien. Bienvenidos jóvenes de todo el mundo, Gracias por ver el video.